Arequipa grafica cuál es el riesgo de la informalidad, porque ahí en Arequipa un grupo de transportistas informales agredió a la policía luego que intervinieran sus vehículos. Ahí los vemos. Los efectivos estaban junto a los inspectores realizando un operativo cuando intervinieron una minivan. Esta minivan estaba realizando transporte público informal, es decir, la policía, los inspectores estaban en todo su derecho. Pero esta medida molestó, ¿no? Incomodó al chofer y al cobrador que llama a unos compañeros para que puedan también defenderlo. Pero eso no es todo, señores. Son los mismos pasajeros los que impiden que la policía realice su trabajo. Se suben a la minivan, comienzan a empujarse, a jalonearse con los efectivos policiales para así evitar esta situación. Porque la idea era que el vehículo luego también sea trasladado a la comisaría como que lo fue, junto a cinco detenidos. Porque no se le falta el respeto a la autoridad. Cuando tenemos que pensar en este tipo de operativos, lo que se hace es verificar si cuenta con licencia de conducir, si cuenta con SOA. ¿Y por qué? Para protegerlo a usted. A usted que es el usuario. ¡No! 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 ¡No!